¡No, no, no! 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 Si la vida muere, caer todo el tiempo Yo moveré el animal y optaría la plato Si la vida muere, caer todo el tiempo Yo moveré el animal y optaría la puerta Pero no me di cuenta que nadie le su sueño Y antes de morir le mejor aprovecharla ¡Eh! Pero no me di cuenta que nadie le su sueño Y antes de morir le mejor aprovecharla Por eso la gata que cae en mi casa La gata es mujer, que viene su regalo ¡Oh, no! Ponen el diablo de Quiller, riqueza Y entonces no voy a la boca ¡Oh, no! Ponen el diablo de Estella, riqueza Y entonces no voy a la boca ¡Hola! 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 Y lo que he guardado no sepa que es Que esto encuentro un chato Que es todo lo que yo quiero Y dejo que eres así cuando te pongo El mundo pelea, el mundo pelea El mundo pelea, el mundo pelea El mundo pelea, todo el mundo pelea El mundo pelea, 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 el mundo pelea y 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 no me daba cuenta ay que alimentaba tu adiós ay me dejaste tú te fuiste Y ahora que falta mi jefe, ay no he pagado lo que hice Ya deja de castigarme, que yo puedo reparar toda la fe O volveré a separarme de tu lado, porque me dicen que no hay miedo Pues de regreso con la que aquí he cambiado Yo sé que ahora te está de enserio me he tomado Para que creas que no me estamos Yo sé que ahora te está de enserio me he tomado Para que creas que no me estamos Vuelve mi amor, vuelve, te necesito Vuelve por Dios Todo es posible que tú quieras buscarla La solitura que no hay sentido Porque no he podido arrancar a tu alma Hoy mis errores son la lluvia Pero antes de todo no sabía de dónde andaba Con mis errores se crujó Y ya te lluvia Y voy a recuperarte Cuando me lo vas a dormir Tú me dices odiarme Me añoran mi caricia Tú quieres enseñarme A lo que se siente perder Y quieres remontarme Y el matemonerío Y si decides no Hacer confuerzo a tus amigas Que me hago duerme Sin ti conmigo No puedo tener Tengo que tener en mi brazo Y si mañana dices no puedo Tengo consciencia y sigo liberando Yo no sé lo que se pone En ese mundo historial Yo pensaré que lo enseñara En ese mundo historial Yo no sé lo que se pone En ese mundo historial Tengo que tener en mi brazo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Festival! ¡Festival! ¡Bucaramanga tiene sus festivales! ¡Nos vamos a despedir! ¡Bucaramanga tiene sus festivales! ¡Ojo! ¡Guacharaca primero! ¡Gracias! ¡Viva Bucaramanga! ¡Tiene sus festivales! ¡Ojo! ¡No tenemos nada que envidiar! ¡Aquí está el festival! ¡Vamos acá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Echo! ¡Just deux años! ¡Felicidad! ¡Echo! ¡Viva Bucaramanga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!